Diosito, que mi mamita se vuelva buena de nuevo, por favor. ¿Así te vas a quedar? ¿No me vas a dar un beso? ¿Qué haces acá? Así me vas a dar la bienvenida. Mejor tirame agua caliente. ¿Qué te pasa, Elsa? ¿Qué me pasa? Mamá, tranquila. En el hospital faltaban camas, así que tuvieron que dar de alta. Necesitas reposo y ocho meses de terapia. No, 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 no. Tu padre no se puede quedar acá. ¿Qué cosa? Elsa, tú eres mi mujer. Esta es mi casa. Yo vivo aquí. No, César. Esta no es tu casa. Esta es la casa de mis papás. Si tú hubieras querido, tendríamos nuestra casa, pero no. Así que esta no es tu casa y yo ya no soy tu mujer. Ya, ya. Basta. Basta. Estoy harto. ¿Qué quieres? ¿Botarme a la calle? ¿Acaso soy un perro? Después de todo lo que he hecho por esta familia... Ya, 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 papá. Creo que tú deberías pedirle perdón a mi mamá. Ya, Steven, déjalo. Déjalo. No te gastes. ¿Qué? ¿Acaso tú también me quieres botar? Ya, llévalo al cuarto, ¿sí? Es pasiva. Ya, está bien. Cualquier cosa me avisa, hoy estoy en mi cuarto, papá Ajá ¿Sí? Sí, hijo Me avisa cualquier cosa Las cosas no van a volver a ser como antes Elsa, no estoy para que me sermonese No, tranquilo Tranquilo porque voy a ser rápida y concisa Ya, 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 ya No va a volver a suceder, lo siento Nosotros vamos a... No volverá a suceder, lo siento ¿Te estás escuchando? ¿Estás escuchando lo que dices? Me defraudaste de la manera más vil Nos destruiste ¿Sabes cuál es la única razón por la cual estás acá? Por Steven Solamente gracias a Steven estás acá Y qué bueno De verdad me alegro que te vayas a recuperar Porque mis hijos no se van a quedar sin padre Pero nosotros Nosotros ya se terminó hace tiempo Tú lo sepultaste Tú sepultaste eso Así que métete bien en la cabeza Y lo nuestro se terminó ¡Se terminó! Eres increíble Me muero por ti Te juro que me... Me caso contigo Ya me tengo que ir Es un poco tarde ¿Qué? ¿A dónde te vas? Espérate un rato Está viniendo Pedrito Vamos a tomar unos tragos No, no, no Yo mejor me voy a mi casa ¿A tu casa, Silvia, hasta ahora? Oye, Silvia, no estarás con fiebre Tú, ¿no? Yo pues Silvia, ven que te voy a dar tu medicina No, en serio En serio, ya me voy Silvia, ¿qué te pasa? No me digas que nada, por favor ¿Qué pasa? Pedrito me amenazó anoche Él me siguió Me tapó la boca Y me arrinconó contra la pared ¿Qué cosa? ¿Está loco ese idiota? Gerson, por favor Por favor, deja de parar con él Pedrito es un delincuente ¿Qué? Ahora tu flaca te tiene que decir Lo que tienes que hacer Oye Voy a partirte la cara ¿Cómo que él has amenazado Y él has arrinconado Contra la pared, ¿ah? ¡Es mi flaca! ¿La arrinconé? ¿Te gustó? Oye Ha tenido que pasar todo esto Para que yo abra los ojos Fue una estúpida A no darme cuenta Te burlaste de mí Todo este tiempo Elcita, tú sabes que las cosas No son así Ah, no 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 son así No eran así ¿No? A ver, ¿dónde estuviste Cuando Silvia hizo La primera comunión? Dime Cuando yo me caí de la ducha Y no podía Comunicarme contigo Porque no contestabas El teléfono ¿Dónde estabas? Cuando Steven se quemó A ver, dime Estabas con ella, ¿no? Estabas con ella Desapareciste cuatro días Y no contestabas El teléfono ¿Y qué cosa decías Cuando regresabas? Se me maloguró El carro, Cholita Me robaron El celular, Cholita No tenía plata Para llamar, Cholita Y yo te creí Como una imbécil Como una imbécil Te creí ciegamente Cada una de tus mentiras Cada una de tus mentiras Porque te amaba Te creí porque te amaba Ciegamente ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué? Dime ¿Por qué destruiste Lo que teníamos? ¿Lo que teníamos qué? Maldita sea Deja de chillar ya Voltea la página Deja de ser tan cucufata Por eso votaste a Esperanza ¿Verdad? Claro, la votaste Como me querías votar a mí ¿No? ¿Sí? ¿Qué culpa tenía La pobre criatura? Dime ¿Cómo puedes decir eso? Por eso inventaste Lo de mi hermana gemela ¿No? Ni mentir bien sabes Te conozco bien Elsa ¡Vete al diablo! Te conozco bien ¡Vete al diablo! A mí no me vas a dejar Con la palabra en la boca ¡Elsa! ¡Ven para acá! ¡Elsa! Esos tus ojitos Me han embelezado Tu dulce mirada ¿Qué pasa, Causa? Relájate Yo creo que tu flaquita Está viendo muchas novelas ¿Qué te hice? Eres un cínico, Pedro Me seguiste y me... ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué te hice? ¿Cómo fue? A ver ¡Háblame! ¿Estás obsesionada conmigo, no, flaca? Ah, no, ya sé, ya sé Tú lo que quieres es que me meche Con mi brother, ¿no? Vamos a mecharlo Vamos a mecharlo Pasa Entre causas hay códigos ¿Yo cuándo me he metido Con la flaca en mi pata? Gerson, Gerson Me está mintiendo Espérate, espérate, Silvia Esto es entre él y yo ¿No la has amenazado? Tampoco la has arrinconado Contra la pared, ¿no? Lo dejo, Pestor Tolitos Para que se arreglen Él oí de eso Me callaste No dijiste nada Cuando dijo que estaba obsesionada con él ¡Gerson me insultó! Bueno, ¿y qué quieres que haga? ¿Que me meche con él? No, quiero que dejes de parar con él Pero yo soy el único que cree en él Silvia, ni su vieja lo hace, por favor Tienes que darle una oportunidad Estoy harta De verdad No me vuelvas a llamar Por favor, Silvia No seas exagerada, ¿ya? El tipo me amenazó ¿Tú crees que estoy mintiendo? ¿No me crees? ¿Qué cosa?